Buenas tardes a todos. Hoy les quiero enseñar a aplicar o autoaplicar un medicamento que llamamos heparina. Es un medicamento químico que utilizamos de manera subcutánea para evitar trombos después de una cirugía. Acá tenemos un paciente al cual se le hizo un injerto en el tema de los ligamentos. Entonces, como la persona va a estar quieta, como no va a tener movimiento durante días o durante meses, tenemos que evitar de que la sangre se acumule y nos pueda provocar los trombos. Es un medicamento que viene ya listo, viene con su aguja, viene con su empaque, todo, y les vamos a enseñar cómo hacerlo por nuestros propios medios. Entonces, el paciente se lo va a autoaplicar, les vamos a enseñar hoy con muchísimo gusto. Bueno, lo que necesitamos es tener la parte totalmente limpia, la parte que vamos a inyectar. Necesitamos alcohol, lógico, necesitamos nuestro algodón y vamos a limpiar detenidamente la partecita que vamos a inyectar. Aquí les estamos enseñando cómo hacerlo de manera propia para que no tengan que pagar de alguna manera o no tengan que acudir a terceros. De pronto para que en caso de una urgencia o algo, pues simplemente lo van a trabajar ustedes mismos. Y vamos, acá tenemos nuestra inyección, la manera de sacarla es así. Perfecto. Acá tomamos el pliegue, la tomamos de forma inclinada a la aguja, y inyectamos. Tomamos nuestro algodón y dejamos en la parte en la cual se hizo el procedimiento. Eso es todo, es prácticamente lo que tienen que hacer para inyectar su heparina. Perfecto, ya teniendo nuestra inyección aplicada, recuerden, ya está en nuestra bolsita de desecho, la vamos a guardar, la vamos a pasar a nuestro paquete de reciclaje. Recuerden mis enlaces en internet, en todas las redes sociales, arroba sonia sanación, o mi número de teléfono es 311-280-5748 para lo que les pueda servir. Dios los bendiga y una feliz tarde.